Bueno, la gente hoy ve obligación de liguilla, pero en ese 2003 era la primera vez que los dos equipos llegaban con aspiraciones de ser campeón y se topan en semifinales. Ese fue como un parteaguas. Ese partido de Rayado lo festejó como un campeonato, porque era el máximo logro entre los dos equipos. El nivel más alto que un clásico había tenido era ese. Ya después, afortunadamente, vinieron más e incluso la final, pero en ese momento era como que los dos llegaron al espacio y yo puse primero el pie. Inolvidable ese partido. ¿Te tocó verlo en la cancha? Estaba en la cancha, sí. ¿Lo disfrutaste o no? Sí, cómo no. O ya estabas más separado, así que no, yo ya soy comentarista. No, sí lo disfruté porque tenía jugadores. Entonces, yo también me desenamoré un poquito del fútbol cuando empezaron a traer muchos jugadores que la verdad yo decía, estoy perdiendo mi tiempo viniendo al estadio tres, cuatro horas, porque tú sabes que ir al estadio te quita mediodía. La gente te escucha 90 minutos, pero es prácticamente mediodía perdido de tu sábado, ¿no? Y de repente veías cada asquerosidad ahí jugando que decías, sí, estoy haciendo yo aquí, prefiero estar en Laredo, no sé, como hijo de la golpe. Pero después llegaban jugadores que tú veías y dices, es que este cuate trae, ¿no? De los dos equipos. Y en Rayados fue, en la época pasada, le llegó un Erbiti, llegó un Guillefranco, el Brinquitos Fernández, por ahí el Lucho Pérez, el Pirata Castro. Entonces dices, oye, estos son equipos, son jugadores que vale la pena ver de cerca porque sí les aprendías muchas cosas, ¿no? Y ahí otra vez volví otra vez a enchufarme más con el fútbol. Y luego ya, bueno, ¿te toca como parte de los medios el campeonato del Clasura 2003? Clasura 2003, fíjate que me... ¿Con pasarela en la banca? Con pasarela, este... avanzan a la final y el partido aquí en Monterrey gana 4-1, ¿no? 3-1, 3-1, sí. Con aquel gol del Bofo en el último minuto. Y yo iba a ir a Morelia como aficionado. Y me acuerdo que el don Robert me dice, anda muy emocionadito. Pues obviamente, imagínate, el que van a eliminar a los Tigres. Ya te imaginarás el ambiente que había ahí, ¿no? Entonces, este... De hecho, esa vez yo me acuerdo que abrí y dije, ¿qué cosa tan...? ¿Qué...? Porque Tigres había ganado el partido de... De vuelta 2. De vuelta, ¿no? Con goles de Aldo de Nígris, de Aldo de Nígris. Este... Y yo dije, ¿qué cosa tan rara que...? Nunca llegué a pensar que ganar un clásico no era motivo de festejo, ¿no? O sea, que yo creo que es el triunfo más triste de un clásico. Pero no lo dije con mala fe ni nada, sino... Pues era la realidad, ¿no? O sea, pues ganamos un clásico y pues no festejas porque ya estabas eliminado. No, cállate, me digo yo. Venga para acá. ¿Por qué me dices eso? Yo no dije nada. Total, toda la semana, este... Yo de burro dije que iba a viajar. Y un día me hablaban en la oficina. Oiga, ¿está muy contento usted, verdad? Le digo, sí, pues la verdad que sí. ¿Para qué? Le digo que no. Estoy muy emocionado. Y a ver qué pasa el... Era el sábado en la noche, no creo, la final. Dijo, ah, ok. ¿Y qué va a hacer? Le dije, pues tengo planes a lo mejor de ir y este y el otro. No sé. Y si no, pues me quedo en la casa y ahí voy a hacer fiesta. Dijo, ah, pues la tengo una buena noticia. Dijo, ah, sí, dime. Va a estar aquí en cabina en la transmisión del partido. O sea, me encerraba en la cabina. Como castigo, ¿no? Como castigo. Sí, como diciendo, o sea, aquí no festejas. Aquí no festejas. Y era la transmisión desde allá y solamente entrabas cuando... Cuando la transmisión original aventaba ciertos comerciales, este... Tú entrabas a dar el marcador. Bajaban, sí, bajaban el boludo y entrabas a dar el marcador y un comentario y nada más para que no se escucharan de, este, huevos Morelia. Y le decían, este... Y ahí lo vi, fíjate, en la cabina del RG. Obviamente gana el equipo y pues no, no se vayan, síganle ahí. Y quedé como hasta las dos de la mañana ahí en la cabina. Y... Y como queda festejeca. No sé, o sea. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.